Y Milley puede entrar en eso. De hecho, Milley tiene un pacto con Massa que es espectacular. ¿Cómo es el pacto? ¿Vos viste que nunca se matan entre ellos? No. Bueno, porque así es la política. Massa lo ayudó mucho a Milley en el 2019-2020. Después le prestó partido político. Le dio las personerías jurídico-políticas para que pueda competir. Y como broche de oro, en las listas que ahora lleva Milley de la Libertad de Avanza, si yo digo que hay 400 masistas en diferentes cargos, me quedo corto. Tienen intendencias enteras que son de Massa. ¿Eso cómo ocurrió? ¿Habó un diálogo? ¿Qué pensás que pudo haber ocurrido ahí? ¿Un diálogo entre ellos? Primero, una relación parlamentaria buena. Milley-Massa. Vos acordate que Massa viene de la UCD. Yo, ¿de dónde cree que lo conozco a Massa? Lo conozco de la Unión del Centro Democrático de los años 80. Era un chico. Yo llevo unos 12 años a Massa. Es bastante. ¿Y qué? En esa primera... Y después, los operadores de Milley también trabaron relación con los operadores de Massa. Y un día se juntan y dicen, bueno, ¿qué nos conviene? Bueno, yo te dejo participar acá en el municipio, en la provincia, te doy personería, pero te lleno de cargos míos. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar con esos cargos? Porque la mayoría van a entrar. ¿Para qué lado van a jugar? Si Massa es presidente, van a jugar con Massa. Si Milley es presidente, capaz que algunos juegan con Milley y no con Massa. Porque vos sabés cómo atrae el poder, ¿no? Bueno, en todo caso, es una situación diferente a la del quillenismo ante el quillenismo, donde no había posibilidad de... Esto no pasaba. Esto no pasaba. O sea, si vos ves que hay... ¿Sabés quién está espantada con esto? Esta chica que quedó decepcionada con Milley, Viviana Canosa, todo el día hablando de esto. ¿Por qué? Yo ya sabía y no sé por qué. Vos decís que ella quiere mantener por ahí ese espíritu más confrontativo. Ella vive un poco... No sé, es muy raro lo que pasó. De un día para otro se pelea a muerte con Milley. Fue raro, pero bueno... Parece que quería conseguir alguna cosa que no la consiguió, ¿no? Ahora... Pero, ¿a dónde voy yo? Yo este tema de la alianza Milley-Massa, que la conozco, porque conozco a los candidatos, a mí me parece un hecho normal de la política. Y alguien que tiene una visión más moralista de la política dice, no, qué horrible, nos cagaron el quillenismo. Así funciona esto. Lo que pasa, Carlos, es que también hay una alianza Macri-Milley, ¿no? Digamos, o sea, por lo menos hay... Eso es otra cosa. ¿Hay como una connivencia o por lo menos no? Eso es una relación personal que fue broquereada por un sujeto que se llama Alberto Venegas Lynch. ¿Berti? No, el padre de ese. El padre de ese. Berti es el padre de este que yo te nombré. Qué bueno que un día le dice a Milley, Milley, escuchame, tenés que hablar con Macri, una alianza para que no ganes. Pero el tipo es un gorila de la libertadora. Entonces le dijo, tenés que hablar. Y ahí se puso a hablar. Y Milley se emocionó mucho hablando con Macri. Porque sintió que estaba hablando con alguien importante, ¿viste? El tipo es un fascinado de todo lo que es el más alto nivel del poder. Lo está conociendo ahora, ¿no? Claro. Entonces, y Macri dice, y bueno, capaz que este tipo sale presidente y a mí me conviene estar bien con Milley. Porque Macri tiene problemas, ¿viste? Siempre tiene problemas. O quiere tener negocio. Entonces, si está bien con Milley y como que tiene una ficha jugada a la libertad avanza. Y bueno, después el partido del PRO y todo eso, junto por el cambio, cambiemos, tenía dos candidatos. Se perdió con la reta. Entonces hice la banca a Burrich. Pero cada día la banca menos a Burrich. Dice que la banca para disimular. ¿Vos te imaginás entonces una Argentina que viene en donde, si pienso en todo esto que dijiste, hay posibilidades de avanzar? Sí, lo que pasa es que a su vez es incompatible Macri con Massa. Macri lo recontra, odia a Massa. Es una cosa impresionante. El tipo no lo puede creer porque cuando asumió a Macri creía que Massa iba a ser punto de él. Claro, lo llevó a Davos, tuvo todo eso. Bueno, entonces, ¿cómo se le ocurre que Massa va a ser punto de Macri? Massa es primera línea nacional. Primera línea internacional es Massa. Y no, sí, es un tipo que sabe de política. En todo caso, de igual a igual pueden conversar. Pero Macri está retirado de eso, de esa parte de la política, no de la influencia. Cristina Kirchner también está retirada.